Me imagino una educación que sea de calidad, que pone su foco en el desarrollo de todos los niños y que fortalece la participación de las familias y permite también el desarrollo de diversos proyectos educativos. Mi nombre es Magdalena Vergara, soy directora ejecutiva de Acción Educal y quería felicitar a Educación 2020 en su cumpleaños y por el aporte que han realizado durante todos estos años a las mejoras en las políticas educativas. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.